Es jueves y hoy también estamos conectados para informarte. Hoy es Día Nacional del Árbol y se esperan precipitaciones en los próximos días en la región del Rincón, sobre todo para el fin de semana. Esta y más noticias tenemos hoy para ti. Gracias por estar aquí. El municipio de Purísima del Rincón ordenó realizar una investigación para determinar la responsabilidad ante los presuntos actos cometidos el pasado viernes en el interior de la Secundaria Técnica 54, donde elementos de seguridad y prevención del delito habrían facilitado a los estudiantes armas de fuego para tenerlas en sus manos. Esto dentro de las actividades de uno de los rallies que se llevan a cabo con la finalidad de orientarlos hacia el buen uso del 911 y la prevención del delito. Además, evitar el consumo de sustancias ilícitas y las adicciones. Benjamín Alejandro, quien es director de seguridad pública, afirmó que el alcalde ya exigió que se determinen las responsabilidades y se aplique la sanción que corresponda por parte de los asuntos internos y las autoridades que tengan que involucrar. La Dirección de Seguridad Pública el día de hoy tuvo conocimiento de los hechos. Asimismo, a partir de este momento, ha instruido a las autoridades correspondientes a iniciar investigación para en su momento quien resulte responsable sea creador de una sanción, lo que determine el órgano competente, tanto en materia de la coordinación de prevención, así como a los elementos que se vieron involucrados, elementos operativos que se vieron involucrados en los hechos. En ningún momento se autorizó o se autorizaría la intervención de armas de fuego con la población estudiantil. Pues así se lleva esta situación. Las autoridades municipales por lo pronto han confirmado que esta serie de rallies donde se habrían programado tres y que terminarían este viernes 15 de julio están suspendidas hasta que no se aclaren estas circunstancias. ¿Tú qué opinas? Esto ha trascendido incluso a instancias internacionales tejiendo redes de la infancia para Latinoamérica y el Caribe. Incluso ha mencionado que está reprobando estas actividades y que no debe de repetirse. Sin embargo, enfatizaron también las autoridades municipales en un comunicado que tendrá que investigarse y tendrá, por supuesto, sus consecuencias mismas que estarán atendiendo. Pues bien, en otra información, este jueves, el segundo de julio, se conmemora el Día del Árbol en toda la República, para concientizar a la población en la importancia que tienen los árboles en nuestra vida, así promoviendo la reforestación, restauración y protección para los árboles que hay en el territorio mexicano. Sin embargo, las estadísticas muestran otra realidad. Según datos de la Comisión Nacional Forestal, en 2021 México tenía una superficie forestal de 138 millones de hectáreas, el cual solamente el 13% a través de las áreas naturales protegidas son resguardadas. El resto, pues quedan prácticamente a merced y en peligro para su deforestación de manera ilegal y con poca probabilidad que se restaure. Ahora, ¿crees que se debería aumentar la cantidad de árboles que se plantan? ¿O cuál es la solución? Las autoridades son las únicas responsables en cuidar los árboles, los bosques, estos árboles. Pues bien, conmemorando el Día del Árbol, en San Francisco del Rincón se realizó la reforestación en el Parque de la Exhacienda de Santiago, donde 50 árboles de diferentes especies como palo blanco, orquídea, leucania, fraile y otros se plantaron para el reforzamiento de este parque, aprovechando la temporada de lluvias, garantizando un mejor aprovechamiento del vital líquido de la vida para los árboles. Pues que es muy padre, que está bien porque pues se ocupa, ya que el parquecito está muy desprotegido y le hacen falta a sus árboles, pues así tenemos más aire, más ambiente y el parque pues se agarra más padre. Yo siento que sí se les da cuidado, pero se necesita más atención, porque pues igual podemos venir y poner un árbol, pero a la vez pues ahí se queda abandonado, entonces necesitamos cuidarlo y darle su mantenimiento para que se vaya fortaleciendo. Pues yo les estuve solicitando esta donación de arbolitos para poder que este parquecito se viera mejor. Sí, no, sí, sí los cuidan y sí ven por ellos y a veces me ayudan a regarlos. Pues comprometernos nosotros, nos comprometemos a cuidar estos arbolitos y tener unos árboles, unos árboles muy buenos que nos den sombra y sobre todo que traten de ayudar a cambiar el medio ambiente de por aquí. Además anunciaron que hay otras zonas del municipio que están con el plan para ser reforestadas próximamente. Entonces tenemos algunas zonas en donde vamos a reforestar, como en la colonia Santa Fe, vamos a buscar en lo que es bulevar las torres, tanto en la zona norte como en la zona sur y algunas otras colonias, porque la temporada ya está por acabarse, entonces necesitamos meterle un poquito de acelerador. Afortunadamente aquí en nuestro municipio la cultura del medio ambiente es muy buena, se acercan con nosotros para solicitarnos estas donaciones y lo que estamos haciendo es acompañarlos y llevarlos precisamente para generar en conjunto una cultura del árbol y no nada más reforestar, sino preservarlos con el cuidado de la mano de ellos. Y también en Purísima del Rincón, concretamente en Cañada de Negro, se lograron restaurar cerca de 3.000 metros cuadrados, 950 árboles se plantaron, colorín, tepehuaje, palo blanco y otros, donde más de 100 puricimenses y de otros municipios se sumaron para restaurar esta área natural protegida. Además, el secretario de Ayuntamiento, Benjamín Rodríguez, afirma que con esta reforestación se cuenta ya un total de 1.447 árboles plantados en esta área. Entre tanto, un video donde se mostraba el retiro de un árbol se difundió en redes sociales al principio de la semana. Esto causó diversos comentarios entre los usuarios, pues desaprobaban la acción ya que decían que no era necesario que lo talaran. Es este árbol que durante años se situaba sobre la acera en la calle Ocampo, casi esquina con hidalgo en el centro de San Francisco de Rincón. En las imágenes se muestran que una grúa es usada para halar este ficus y así quitarlo de ahí sin razón. Bien, pues investigamos con las autoridades y la directora de Ecología y Medio Ambiente Municipal aceptó que sí hubo un debido dictamen autorizado para la tala, aunque advirtió que no fue ejecutada del modo más adecuado. En esa visita que nosotros hicimos más o menos en el mes de abril, nos percatamos que efectivamente pues el árbol había levantado la banqueta. La problemática es que tuvimos ya accidentes con los adultos mayores y se determinó en su momento pues que también había una afectación a lo que es el drenaje, las conexiones de esta propiedad. En su momento se tomó la decisión de talarlo por estas dos razones. Desafortunadamente es una obra que aparte está dentro de una obra general sobre infraestructura y el contratista pues no llevó las medidas adecuadas para el retiro del ejemplar. Importante es mencionar que actualmente trabajan en la pavimentación de la calle Hidalgo precisamente en este tramo. Ariadna Martínez, quien es titular de la dirección desde hace un par de semanas argumentó la autorización para talar árboles, solo se da en casos muy específicos como ese donde las circunstancias causaban levantamiento en el pavimento, el paso peatonal por la banqueta y la obstrucción del drenaje debido a que el drenaje de vidrio. Además aseguró que se estará reemplazando por un ejemplar que no dañará la infraestructura. Primero dejar esta parte como debe de ser, bueno nos van a apoyar a hacer el cajete adecuado para la especie que vamos a poner. Va a ser un olivo negro, estas especies las estamos buscando precisamente que a lo largo pues busquemos también una seguridad para la ciudadanía y que no nos genere un problema futuro. Además confirmaron que en los últimos 30 días se han dado tres autorizaciones de tala, esto por tener árboles secos o en riesgo para la población, además una autorización de poda. Sin embargo hay 20 solicitudes en proceso, 12 para poda y 8 para tala. Todos están en proceso de inspección ya que requiere de una exhaustiva investigación para poder dar el dictamen de lo que se puede hacer con él. Mira si hay algunos que están causando una problemática más seria de la que tenemos aquí y estamos buscando la manera con especialistas de que nuestro primer dictamen no sea la tala sino buscar a lo mejor algún corte de raíz para que no se extienda hacia las propiedades que es una problemática que tenemos actualmente en la ciudad. Hay un proceso administrativo que se debe ejecutar y dependiendo de la especie, dependiendo del tamaño, la aportación de dióxido de carbono que pueda absorber para generar el oxígeno y cuando tenemos detectadas personas que están incurriendo en esa falta, claro que llevamos un procedimiento con el respaldo precisamente del reglamento para ejecutarlo. Estamos de regreso en Rinconexión. Ayúdanos a compartir las noticias. La Administración Pública Municipal de San Francisco de Rincón ha tenido algunos cambios en las últimas semanas sobre todo. Aquí te confirmamos los nombres de los nuevos titulares. La Dirección de Reglamentos, Fiscalización y Control ahora es el licenciado en Administración de Empresas, Amado Rivera Arguelles. En la Dirección de Jurídico, el licenciado Cristian Roberto Casas Laguna, que ha sido asesor jurídico en los municipios tanto de San Francisco como de San Felipe. En Administración de Panteones quedó de responsable Marcelo Salas Miguel. En Archivo General del Municipio, ahora como encargado de despacho, es el licenciado Moisés Pacheco Tavares. En la Dirección de Comunicación Social, Eventos Especiales y Relaciones Públicas está ahora la licenciada Ana Fernanda Ortiz Gómez. Y en la Dirección de Medio Ambiente y Ecología, la bióloga Almariana Martínez Rocha. Pero, ¿por qué se dieron estos cambios? Le preguntamos al alcalde Antonio Marún para que nos explicara cómo es que se debe de ajustar a la visión que tienen en la Administración Pública y de qué manera es como se está exigiendo los resultados. El trabajo y esto fue lo que nos dijo. Hemos hecho ajustes con personas que hemos creído conveniente para el beneficio de la Administración y poder cumplir con metas haciendo algunos ajustes y cambios en algunas dependencias. No puedo ser tolerante, tenemos que ir apretando, no podemos caer nadie en zona de confort y se estará dando durante la Administración, siempre y cuando no vayan cumpliendo con las metas que tenga cada dirección. Entonces es un tema directamente de compromiso con la ciudadanía, con su dependencia como tal, para poder avanzando y cumpliendo con la que la ciudad nos dio la confianza hace un año. Archivo histórico, panteones, comunicación, recientemente fue ecología también. Cada dependencia ha sido evaluada y estamos viendo también lo que tenemos que ir forzando para poder apretando y que cumplan cada quien con sus metas. En otra información, un joven de 22 años de edad identificado como César M. fue detenido por agentes municipales por posesión de sustancias ilícitas. Esto fue hacia el Boulevard Guadalupe Victoria Esquina con Sonora en San Francisco del Rincón, donde él intentó huir de los policías cuando notó su presencia, acción que los alertó quienes le dieron alcance a la brevedad según confirmaron las autoridades. Este joven fue puesto a disposición de la Fiscalía de igual forma que las sustancias que contaba. Y otro joven fue detenido ahora con 27 años de edad identificado como Sergio N. Él fue perseguido por los agentes municipales junto con otro sujeto. Y después de unas cuadras, él se dio la fuga, pero no Sergio. Sucedió hacia la calle Jardín de las Dalias, esquina con Guadalupe Victoria en el Llano de San Francisco del Rincón. En la detención le encontraron un arma de fuego con la que presuntamente él habría asaltado a un transeúnte un día antes, por lo que fue puesto a disposición de la Fiscalía al igual que el arma que le confiscó. Pues esta es la información más relevante y estaremos dando seguimiento a los diferentes temas que acontecen en la región del Rincón. Mientras tanto agradecemos a todos los que comentan, comparten y nos dicen qué es lo que pasa en la región del Rincón. Somos todo oídos y también te leemos con comentarios y mensajes. También tenemos una invitación por parte de Jalé, un restaurante italiano con un especial sabor con el cual puedes ir a festejar al cumpleañero porque él come gratis mientras cumpla en el mes en el que van a festejar. Déjate apapachar porque hay incluso pastel de cortesía. Hoy estás muy bien informado. Nos vemos mañana con más noticias para darle la bienvenida por supuesto al fin de semana. Adiós. Adiós.